De acuerdo con información proporcionada por el Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, durante la Administración 2009-2012, el Ayuntamiento autorizó la compra de siete cajeros automáticos con un costo total de $1.618.275, que servirían para que los contribuyentes pagaran el servicio de agua potable. La compra se concretó con la empresa Omega TI SADCB en abril del 2010, pero actualmente esa inversión no tiene utilidad porque los cajeros sencillamente no funcionan. La situación fundamental es la calidad del producto que en su momento la empresa suministró, que hasta donde tenemos entendido en lo que se requiere por parte de la coordinación jurídica de nuestro organismo, no es el producto que se había solicitado. En esos términos está y reitero, no quisiera adelantar más situaciones hasta en tanto no tener ya un veredicto jurídico. Agua y Saneamiento de Toluca señala que la empresa proveedora entregó los cajeros durante el mes de junio de 2010, pero desde ese momento presentaron deficiencias de operación, razón por la cual el organismo negó la recepción del producto mediante acta oficial y posteriormente se inició un procedimiento jurídico que no ha sido resuelto. Nosotros ya entablamos pláticas con la empresa y estamos a punto de dar alguna solución definitiva, dado que desgraciadamente esta situación se fue en un orden jurídico que ya queda fuera del alcance de poder en lo corto solucionar, pero a medida de las posibilidades lo más rápido posible estaremos ya dando alguna información para que entre en el servicio. Con información de Jorge Mercado, Noticieros Televisionales.